A partir del 31 de mayo, los migrantes solicitantes de asilo político en Estados Unidos estarán sujetos a una nueva regla en la que deben demostrar un temor de persecución o tortura durante su verificación requerida. De lo contrario, serán removidos inmediatamente. En una nota informativa, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia informaron que comenzarán a implementar la nueva disposición para asegurar que aquellas personas sujetas a remoción expedita que son elegibles para el asilo reciban alivio rápidamente y aquellos que no lo son sean removidos inmediatamente. Actualmente se registran retrasos en los tribunales debido a que el proceso para atender y decidir los casos de asilo toman varios años. Sin embargo, la nueva regla ayudará a reducir los atrasos existentes en los tribunales de inmigración y acortará el proceso a varios meses. La regla final provisional titulada Procedimientos para la verificación de temor creíble y consideración de asilo, suspensión de deportación y solicitudes de protección por parte de los oficiales de asilo, autoriza al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos a considerar las solicitudes de asilo de ciertas personas sujetas a remoción expedita que demuestran un temor de persecución o tortura durante su verificación requerida. Actualmente los casos son decididos por jueces de inmigración dentro de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia. La regla acortará el proceso administrativo de varios años a varios meses, indican, agregan, Las personas que cualifican para asilo recibirán protección más rápidamente y aquellos que no son elegibles serán expulsados de inmediato en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes. La regla no aplica a los menores no acompañados. La implementación se llevará a cabo de manera gradual a partir del 31 de mayo. Cabe señalar que dos centros de detención en Texas serán los primeros lugares para la colocación. Inicialmente los referidos para entrevistas de méritos de asilo se limitarán a aquellas personas que indiquen intención de residir en una de las siguientes seis ciudades, Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, New York o San Francisco. Para 100% Noticias reportó Leticia Gaitán. La mejor red de internet de Nicaragua. Conectados a tu vida. ¡Claro que sí!